En próximas fechas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima. La reunión entre AMLO y John Kerry se realizará el 28 de octubre de 2022, en Sonora, confirmó el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Entre los asuntos que México tiene con Estados Unidos en materia climática son los relacionados con el programa Sembrando Vida, principalmente. Gracias.